Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información. Noticias de última hora. Nueva advertencia de Corea del Norte para Estados Unidos y también para Corea del Sur respecto a las acciones desestabilizadoras que se realizarán a través de ejercicios militares en el mes de agosto cerca de la península. Ya les tenemos todos los detalles. Presidente de Bielorrusia dice que hay que parar el conflicto. Pues detengamos esto, no debemos ir más lejos. Un poco más y llegaremos al precipicio. Un poco más es una guerra nuclear, no debe llegar tan lejos. La ONU celebra acuerdo para la exportación del grano ucraniano y ruso. Este es un acuerdo para el mundo. Traerá alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna. Y ayudará a estabilizar los precios globales de los alimentos que ya estaban en niveles récord incluso antes de la guerra. Imágenes de un avión Sub-35 derribado en el este de Ucrania por artillería del ejército de Zelensky. Estados Unidos aprueba un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Zelensky rechaza tregua con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acepta negociar con Rusia para poner fin al conflicto, pero no hacerlo. En Bielorrusia, un país que está siendo utilizado por Moscú como base de retaguardia en esa ofensiva. Varsovia, Bratislava, Budapest, Estambul, Bakú. Les hemos ofrecido todos esos lugares. Cualquiera nos vendría bien, es lo que ha dicho Zelensky. Previamente el Kremlin había propuesto negociar en la ciudad bielorrusia de Gómel y había enviado una delegación a ese país. El Ministerio de Defensa de Rusia habla de la destrucción de cuatro sistemas de misiles HIMARS y entrega un nuevo informe de las operaciones en Ucrania. Ucrania afirma haber destruido una zona de artillería rusa en el bosque. Dos soldados norteamericanos perdieron la vida en los combates entre rusos y ucranianos en el este. China puso a temblar a Estados Unidos con las advertencias y consecuencias frente a la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes a la isla de Taiwán en agosto. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video y les traemos toda la información en contexto para el día de hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Quédate con la mejor información del momento. Hola, saludo cordial para todos nuestros suscriptores en el día de hoy. En las últimas horas el presidente de Bielorrusia habló para los medios de comunicación e hizo un llamado urgente para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania para evitar que todo se salga de las manos, que todo se salga de control y que esto llegue a lo que muchas naciones no quieren, tener a las puertas un conflicto bélico nuclear. Esto dijo Lukashenko a la agencia AFP. Detengamos esto, no debemos ir más lejos. Un poco más y llegaremos al precipicio. Un poco más es una guerra nuclear, no debe llegar tan lejos. Esta fue la declaración que entregó el aliado fuerte de Rusia, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, a la agencia de noticias AFP Internacional. Hace pocas horas donde también se refirió al conflicto entre rusos y ucranianos. Las conversaciones entre las delegaciones de paz no han dado frutos y se han estancado al punto de que Rusia acusa a Occidente de ser factor primordial de no poder avanzar porque sencillamente no se acomoda a las negociaciones hacia sus intereses norteamericanos en la región. Y desde Europa y el país del norte siguen apoyando con armamento militar para incentivar a Kiev en el conflicto. Según las palabras de Lukashenko en la AFP, en palabras de Lukashenko, si Rusia no hubiera tomado la decisión de atacar a Ucrania primero, la OTAN y Zelensky hubieran atacado a Rusia sin medidas. Estas son sus declaraciones. Ojo a este dato que entregó el presidente de Bielorrusia. Dijo que Rusia no ha hecho nada en lo militar de lo que dice hacer, pues fue muy enfático diciendo que hay muchas armas que no ha desplegado en el conflicto porque las considera temibles para sus adversarios. Y para el presidente de Bielorrusia fue muy enfático diciendo que para Putin hubiera sido mejor que los países occidentales le hubieran ofrecido la garantía de seguridad que estaba exigiendo en el 2021 y a comienzos del 2022 y así no se hubiera presentado esta confrontación debido a la inminente expansión de la OTAN en la región. Debe sentarse a negociar y acordar que nunca amenazará a Rusia y no tendrá armas en su territorio que puedan amenazar el territorio ruso. Para Lukashenko es primordial que Ucrania acepte que no será una amenaza para la federación y que no podrá tener armas que amenacen su seguridad en el futuro si se llegara a definir una negociación de paz entre estas dos naciones. Eso es lo principal. La desnazificación y lo demás son solo puntos filosóficos. Lukashenko fue enfático en afirmar que no reconocerá territorios ocupados por Rusia y que sean anexionados ni siquiera reconocerá la península de Crimea. Además fue muy fuerte criticando las sanciones occidentales en contra de Rusia catalogándolas como estúpidas. Pero la noticia positiva en medio de tanta información difícil en torno a las confrontaciones en el este de Ucrania Ucrania y Rusia han firmado con Turquía y la ONU un documento sobre la exportación de granos y productos agrícolas a través del Mar Negro en una ceremonia que fue inédita desde el inicio del conflicto y que tiene como protagonistas a dos países que se vienen enfrentando. Estuvieron presentes el secretario de la Defensa de Rusia, Sergei Jovigou, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el secretario de Infraestructura ucraniano, además del Ministerio de la Defensa de Turquía. Este es un acuerdo para el mundo. Según la ONU, este acuerdo representa un alivio mundial, sobre todo para los países dependientes de los productos rusos que en la mayoría son el 30% en granos y en productos agrícolas y que podrán ver bajar los precios que se habían incrementado producto de las sanciones impuestas por Occidente. Se habla que dos supuestos misiles rusos cayeron en el puerto de Odessa. Según la información que está entregando el alto mando militar ucraniano sin especificar cuáles fueron los daños causados y si hubo afectados o víctimas. Ucrania dice que esta acción es un escupitajo en la cara del presidente turco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que han hecho los esfuerzos para poder conseguir los acuerdos. No se dan muchos detalles al respecto sobre estos ataques, pero también se pronunció el alto representante de la Unión Europea al respecto. Anoche el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había señalado la posibilidad de que hubieran provocaciones por parte de Rusia e intentos de desacreditar los esfuerzos ucranianos e internacionales. La oficina del secretario general de la ONU condenó los hechos de igual forma, pidió que estos alimentos se necesitan con urgencia para llevarlos al mundo. El jefe de la diplomacia de la UE, Yusef Borrell, condenó enérgicamente el ataque, diciendo que demuestra una vez más el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales. Hemos indagado sobre este hecho y por curiosidad ni el Ministerio de la Defensa ni medios eslabos le dan despliegue a esta noticia que está en curso en medios occidentales. Y declaró que ahora confiamos en la ONU. Es su responsabilidad y la de nuestros socios internacionales garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Mucha atención porque este es el momento en el que un avión de combate ruso supuestamente es derribado en el aire cerca de la población de Kherson en Ucrania. Este video muestra escombros en llamas que caen desde el cielo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que el avión ruso, probablemente un Su-35, intentó atacar el avión de la Fuerza Aérea de Ucrania antes de que fuera destruido desde la parte baja del bosque. Y oído a lo que se está fraguando en el Asia-Pacífico. Recuerden ustedes que desde Estados Unidos los medios de comunicación anunciaron una inminente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán para el mes de agosto. Pues hay una advertencia clara de China y es que Estados Unidos realiza esta visita a Taiwán con Pelosi debe de atenerse a las consecuencias que le viene por ingerir en asuntos internos de otros países. Esta advertencia puso a dudar incluso al ejército norteamericano que dijo en las últimas horas que cree que no era buena la hora para que Pelosi realizara su viaje a Taiwán porque podría ser que el gobierno de China concluyera sobre esta zona de Taiwán una zona de exclusión aérea y la podría poner en graves aprietos. Y es que el viejo Biden no tiene muy contento a China que digamos con sus acciones que van conducidas a alentar un separatismo de la isla, pues hasta el momento no lo han conseguido con Xi Jinping en el poder y que le ha venido advirtiendo desde hace mucho rato que no siga metiendo las narices en los asuntos internos de la isla, pues China la considera como una provincia rebelde pero hace parte de la China continental, más si le han pedido que se ocupe de todos los problemas que tiene Estados Unidos e incluso su inflación. Desde Estados Unidos temen que China pudiera imponer esta zona de inclusión aérea debido a la visita de la funcionaria a la región, lo que en su defecto obligaría a China a enviar aviones de combate del Dragón Rojo e interceptar el avión y la debida reacción de Taipei y Washington para garantizar su seguridad. Esto se convertiría en un verdadero complique de la situación. A la luz de los expertos, la preocupación es total ante la iniciativa del gobierno norteamericano respecto a la visita de Pelosi a Taiwán, pues aunque prevén que no lo puedan hacer está en toda su capacidad china, ya que el Dragón Rojo estaría en su derecho porque es su territorio. Así, las autoridades de la isla digan lo contrario, pues sigue siendo Taiwán territorio de China y con esta zona de exclusión aérea no estaría violando ningún tratado internacional. Biden ha dicho en las últimas horas que cree que los militares norteamericanos se van a oponer a este viaje porque Taiwán todavía se adhiere a las políticas de China y la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, cree que sería bueno demostrar el apoyo a la isla aunque no se habla de una fecha inminente del viaje aludiendo a problemas de seguridad. Todo indica, y dicho por los organismos de seguridad de Estados Unidos con especulaciones, que el avión podría ser derribado con una zona de exclusión aérea o sufrir algún percance electrónico. Ned Price desde la Casa Blanca ha dicho que no hay concreto con China al respecto nada y recalcan desde la Casa Blanca que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán pero sí aclaran que hay una relación no oficial en temas de contratación de un apoyo en venta de armas militares para la isla y en el caso de que China quiera invadir su territorio prestarle el máximo apoyo para su defensa, igual como está ocurriendo con la guerra de Rusia y Ucrania. Biden le ofrece seguridad a Taiwán pero no de gratis, es el negocio armamentístico que sigue llegando al mundo el ejército norteamericano. Y China en varias ocasiones le ha dicho a Estados Unidos que no se va a dejar amedrantar de Biden ni de las políticas occidentales. Y Pequene ha sido muy dura críticamente a Biden diciendo que la visita de Pelosi socavaría duramente la estabilidad de China y le advierte que el país norteamericano deberá asumir las consecuencias de sus actos y es que China, de acuerdo a lo que se ha venido presentando en la guerra entre Rusia y Ucrania, China no se dejó amedrantar por las presiones de Estados Unidos para que se fuera en contra de Putin e interpusiera sanciones en contra de la economía eslava y saliera perdiendo como hoy lo está haciendo la economía del bloque y la misma Estados Unidos con la inflación que está al tope, con la inflación tan alta como la que viene registrándose en Estados Unidos que tiene tan baja la popularidad de Biden. Además porque China salió ganando ya que actualmente le compra el doble de petróleo a Rusia y sus dividendos le han generado mucho más dinero para la economía del gigante asiático. Y como las cosas no funcionaron para dañar a Putin, ahora la miran para estar girando hacia Asia, es decir, para dañar la economía de los chinos. Intentarán de cualquier modo que se enciendan las cosas entre China y Taiwán, pero oído, China y Japón también tienen fricciones en las últimas horas y han habido muchos roces entre estas dos naciones y se están a espera de nuevos ejercicios militares entre Estados Unidos y Japón, aunque Corea del Norte ya mandó un aviso a esta nación asiática. Estados Unidos debe tener en cuenta que será tratado sobre la base de igualdad cuando nos amenaza con armas nucleares, afirmó un alto funcionario norcoreano. Estados Unidos y Corea del Sur enfrentarán consecuencias no deseadas en caso de una mayor escalada de detenciones con Corea del Norte, advirtió este jueves Choi Jin, subdirector general del Instituto de Desarme y Paz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, en comentarios para la AFP. Si Estados Unidos y sus aliados optan por una confrontación militar con los otros, se enfrentarán a una inestabilidad sin precedentes en lo que se refiere a su seguridad, dijo Choi. En este sentido, destacó que los ejercicios militares que Washington lleva regularmente a cabo con Segúl amenazan este año con derivar una situación cercana a la guerra en la península. El funcionario norcoreano acusó a Estados Unidos y Corea del Sur de estar evaluando la posibilidad de desplegar activos nucleares estadounidenses durante su próximo ejercicio militar conjunto programado para agosto. Estados Unidos debe tener en cuenta que será tratado sobre la base de la igualdad cuando nos amenaza con armas nucleares, afirmó Choi al señalar que las autoridades del país norteamericano deben renunciar a su política anacrónica y suicida de hostilidad hacia Pyongyang. Estados Unidos y Corea del Sur intensifican sus ejercicios. Durante su gira hacia el pasado mes de mayo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden acordó con su homólogo surcoreano John Shun-kyo expandir el alcance y la magnitud de los ejercicios militares combinados y el entrenamiento de las penínsulas de Corea. Además, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con desplegar recursos militares en caso de necesidad en vista de las actividades desestabilizadoras de Corea del Norte, que últimamente intensificó sus pruebas de misiles balísticos, despertando temores ante una eventual prueba nuclear. En este contexto, ambos presidentes confirmaron su objetivo de lograr la desnuclearización de la península norcoreana. Mientras, en junio, John y Biden se reunieron con el primer ministro japonés, Fumio Kichida, con el que acordaron fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta contra Pyongyang. En junio, recordemos que un día después de que Estados Unidos y Corea del Norte completaran ejercicios conjuntos, Corea del Norte disparó misiles balísticos hacia el mar en acción a que recibió una respuesta recíproca en forma de lanzamientos similares por parte de las fuerzas estadounidenses y las fuerzas surcoreanas. Es la advertencia en las últimas horas que realiza la República Popular de Corea del Norte ante las intenciones de provocar una guerra a través de los ejercicios que se realizarán en agosto. Es lo que está dándole a entender el gobierno de Kim Jong-un a el gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Corea del Sur. Información que está desplegándose a través de varios medios eslavos, incluido Hispan TV y TRT. Es decir, se prevé por parte de las autoridades norcoreanas que Estados Unidos y Corea del Sur pudieran hacer hostilidades en contra de la península norcoreana en el mes de agosto, presuntamente. Y la respuesta es que van a responder recíprocamente debido a estas acciones que se pudieran presentar en el mes de agosto. Estados Unidos aprobó este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 270 millones de dólares en donde están incluidos sistemas de cohetes de precisión HIMARS. La Casa Blanca lo anunció el viernes que Estados Unidos enviará esta ayuda militar de 270 millones de dólares como asistencia de seguridad a Ucrania por un paquete que incluirá sistemas adicionales de medianos sistemas HIMARS de alcance y drones tácticos. El último tramo eleva la asistencia de seguridad total de Estados Unidos comprometida para Ucrania por la administración de Biden de 8,2 mil millones y se pagará a través de 40 mil millones en ayuda económica de seguridad para Ucrania aprobado por el Congreso en mayo. El nuevo paquete incluye cuatro sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS que permitirá a Kiev adquirir hasta 580 drones Poenys Ghost, ambos sistemas de armas cruciales que han permitido a los ucranianos permanecen en la lucha a pesar de la supremacía de la artillería rusa. Según John Kirby, quien es coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la última asistencia incluye 36 mil rondas de municiones de artillería y munición adicional para los HIMARS. Las fuerzas ucranianas han utilizado lanzacohetes drones tácticos fabricados en Estados Unidos para destruir decenas de objetivos rusos y mantener a raya las fuerzas rusas más grandes y mejor equipadas. Rusia puede disparar muchas municiones, pero ha sufrido enormes pérdidas de tropas y equipos, ya que las fuerzas ucranianas han sido equipadas con armas de precisión de Estados Unidos y otros aliados occidentales. Lo dijo el director de la CIA, William Bonos, el miércoles que Estados Unidos estima que aproximadamente 15 mil soldados rusos han perdido la vida. Ese número de baja sería equivalente a las pérdidas de la Unión Soviética en la guerra de 1980 en Afganistán, que duró casi media década. Para tratar de igualar el conflicto, Ucrania ha hecho un amplio uso de las tecnologías suministradas por Occidente, mientras defiende sus líneas orientales, según Infobae. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según Hispan TV, rechazó una tregua en las últimas horas al considerar que daría un respiro para descansar a Rusia en su operación militar. Congelar el conflicto con la Federación Rusa significa una pausa que da a la Federación Rusa un respiro para descansar a Severo Zelensky en una entrevista concedida a The Wall Street Journal y que fue publicada el viernes. El mandatario dijo que Rusia podría utilizar el cese al fuego para apoderarse de otras regiones a su criterio. Los diálogos entre Kiev y Moscú para establecer una paz duradera surtirán efecto en caso de que primero sean liberados todos los territorios por parte de la parte rusa. Militares rusos en las últimas horas destruyeron entre el 5 y el 20 de julio cuatro de los lanzadores de cohetes de artillería HIMARS, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, y que fueron suministrados por Estados Unidos a Ucrania, así como uno de sus vehículos de apoyo, informó este viernes el portador del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashinkov. El enemigo está sufriendo importantes pérdidas de armas suministradas por los países occidentales, destacó Konashinkov, precisó que entre el 5 y el 20 de julio cuatro lanzacohetes y un vehículo de transporte y de carga de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación norteamericana y suministrados a Ucrania fueron destruidos por armas de alta precisión terrestres y aéreas. El oficial detalló que dos lanzacohetes fueron eliminados cerca de la localidad de Malotaranovka, otro HIMARS y un vehículo de transporte cerca de Krasno Armeix y un cuarto lanzacohetes en las afuera de Konstantinovka. En la República Popular de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido 1.600 vehículos aéreos no tripulados desde el comienzo de su operación especial militar en Ucrania. En total, desde el inicio de la operación especial fueron eliminados 260 aviones, 144 helicópteros, 1.600 drones, 357 sistemas de defensa aérea, 4.146 tancos y otros vehículos blindados, 763 lanzacohetes múltiples, 3.185 piezas de artillería, así como 4.453 unidades de vehículos militares especiales, anunció el sábado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, la Fuerza Rusa, según Igor Konashenkov, ha logrado golpear 11 drones ucranianos cerca de Syurupinx, en la región de Kharkov y Harsyks y en Gorolovka, en Donetsk. De otro lado, las tropas ucranianas destruyeron toda una división de artillería rusa escondida en el bosque. Según el ejército ucraniano, dijo que destruyó 8 unidades de obuses MSTA B-2A-65 de 152 milímetros, equipos de vehículos, municiones y bastiones de las Fuerzas Armadas Rusas, en video que han registrado las misiones de fuego de las unidades de artillería de las Fuerzas Terrestres y de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Gracias a este ataque coordinado, la división de artillería de obuses fue destruida. 8 unidades de obuses MSTA B-2A-65 de 152 milímetros y personal de la división de equipos de automóviles, municiones y fortificaciones de los ocupantes rusos. El ejército ucraniano del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que entre el 24 de febrero y el 22 de julio, Rusia ha perdido alrededor de 39 mil efectivos, 1.734 tanques, 3.920 vehículos blindados de combate, 863 unidades de artillería, 251 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 113 sistemas de defensa aérea, 221 aviones de combate, 188 helicópteros, 713 drones, 167 misiles de crucero, 15 buques de guerra, 2.781 vehículos automotores y cisternas de combustible, 72 unidades de equipo especial. El jefe del M-16 Richard Moore dijo el 21 de julio que es probable que el ejército ruso inicie una pausa operativa en Ucrania en las próximas semanas, dando a las fuerzas del presidente ucraniano la oportunidad de contraatacar. El Departamento de Estado de Estados Unidos informa del deceso de dos norteamericanos que se creen estaban luchando en la fila de Ucrania en Rusia, en el este, en el Donbass. Estamos en contacto con las familias y brindando toda la asistencia consular posible, afirmó el portavoz de dicha cartera citado por la cadena estadounidense ABC News, sin mencionar los nombres de las personas involucradas. El vocero indicó que de momento no se puede ofrecer más información al respecto por parte de la familia de los dos ciudadanos que perdieron la vida en la región del Donbass, situada en el este de Ucrania. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.